El mundo de nuestros padres, el mundo en el que nacimos, ya no existe. Hay un nuevo orden, desordenado, mudo, sordo y ciego. Un nuevo orden en permanente revolución. Una civilización sin civilizar. Una civilización autómata, con apariencia humana. Y programación de máquina, donde la línea de embalaje nunca se detiene. Donde cada segundo es igual que al segundo siguiente, como de costumbre. Y no hay que descubrir porque todo ha sido descubierto. Pero siento algo. Se ha perdido en el crepúsculo de la maquinaria. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Son estos pensamientos míos o una ilusión? ¿Somos todos uno? Me pregunto si este mundo puede cambiar. Y la amarga respuesta es que no. Porque el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Y nos encontramos en un punto sin retorno. La gente trabaja mientras los pájaros cantan. Los sueños están quedando dormidos. Las esperanzas tienen nombre y fecha de caducidad. Despierten los dormidos. Miren los ciegos. Griten los mudos. Oigan los sordos. La humanidad está llorando. A la espera de un cambio drástico. El umbral de una nueva era. Si el mundo de nuestros padres. El mundo en el que nacimos ya no existe. Pensemos. ¿A dónde se dirige el mundo?